Bueno, 1-0. Parece que el objetivo es deshacerse de todas las cartas y el primero que lo logra, gana. Así que solo tengo que hacer esto. ¡Listo, gané! No, Alice. Debes unir el color o el número de la carta que está arriba de la pila de cartas. ¡Eso es! Y cuando te deshaces de todas tus cartas, tienes que decir, ¡gané el 1-0! ¡Qué buen juego! Voy a comenzar con un 6 azul. Esto es muy lindo. Es un juego algo infantil, pero me gusta. ¿Pueden creer que estaba en una caja que decía peligro? Debieron ponerlo ahí por accidente. Este es un juego muy seguro. ¡Me queda una sola carta! Nancy tiene la victoria asegurada. No cuentes tus pollos antes de que nazcan, amá. Es el turno de ti. Siete morado. Siete morado. Hija mía, es obvio que no tienes la carta. ¡Amá! ¡Por favor! Busco una estrategia. Sí, tengo que tomar más. Por fin. Miren lo que tengo. Un cambio de dirección. O sea que el turno es para el otro lado. Te toca, Reni. Sí, está bien. Igual me divierto. Igual me divierto. ¡Oh! ¡Toma 5! ¿Por qué? Traición. Lo siento. No tenía otra cosa. Ahora vas a saber lo que es bueno. Cuatro morado. Cuatro morado. Cuatro morado. Paso. Tu turno, Tilly. Lo siento, Nancy. ¿Por qué? Justo estaba por ganar. Es mi turno. Parece que estoy en problemas. A menos que... ¿Eh? ¡Eso no! Ya hiciste suficiente daño, sinvergüenza. Te encuidrado, jovencito. ¡Toma 5! ¡Basta! Oye, aún no termino contigo. Cuéntame. Tilly, ella ya no tiene cartas. ¿Entonces ganó? Bueno, técnicamente, todavía no dijo gané el guanón. ¿Por qué no dice quién ganó? Sí, linda, dilo. ¿Eh? ¿Qué no digas? ¡Traposa! ¡Toma una carta! ¡Toma una carta! ¡Eso fue trampa! ¡Eso fue trampa! ¡Todas hacen trampa! ¡Chicas, ya está! Miren a la familia de la caja. No están riendo. ¡Están gritando! ¡Este juego quiere volvernos locos! Entonces, sí es un juguete peligroso. Pongan esas cartas embrujadas donde estaban. ¡No! Alguien más podría encontrarlas algún día. Debemos terminar con este juego. Para siempre. Poco después... ¡Adiós, aguanto! ¡Adiós, aguanto!